Vale, en principio, dos timblones, y dos al parrillo. Dos timblones, levantamos, aquí por el lado, hasta ahí. Muy bien, sin que la baloncordista lo frega, no va a intentar entrar entre los pies o entre la pared. La baloncordista va a intentar cerrarlo, incluyendo los brazos, que no lo venga a la pared. La baloncordista va a intentar cerrarlo, incluyendo los brazos, que no lo venga a la pared. ¿Qué pasa? ¿Ustedes aquí, cuando vayan a coer, gritar, hacer todo posible para que lleguen? ¿Qué pasa? ¿Tienen que tirar por la putina? ¿Ana, tú tiramos por la sopobita? ¿Ana, sopobita? Tiburones, al centro, por favor. No, vale, mira, pone abajo, eh. Ya, tiburones. Ahí va abajo, ahí va abajo. Ahí va abajo. Ahí va abajo. Ahí va abajo. ¡No vas a bajar! ¡También el amigo leo! ¡Ara tu pinta! ¡Ara tu pinta! ¡Eh, eh, se me pinta! ¡Va, eh, sacurrito! ¡Va, eh, eh! ¡Va, es arte! ¡Sarte, socorrito! ¡Sarte, socorrito! ¡Sarte, socorrito! ¡Ah! ¡Ara tu pinta! Ara, ara, ara... ¡Montr��자, ara! ¡Va, eh! ¡No te dude! ¡No te duper! ¡Ah! ¡Arma! ¡Arma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Achina! ¡Gracias!